Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias. Cortuloa derrotó al Real Cartagena en su compromiso en casa y le dio el mejor regalo a todas las madres tulueñas. El técnico Mayer Candelo analiza el partido. Sí, estamos contentos todos, pero el camino es más largo. Nuestro equipo fue muy intenso, jugó bien a la pelota y cuando lo hizo, marcó la diferencia en los goles. Esperemos que esta racha siga ganadora y poder seguir buscando estos triunfos que nos van a llevar a esa gran final. Profesor Mayer, por fin vimos a ese Cortuloa ganador desde los primeros minutos del compromiso, ¿qué era lo que muchos le reclamábamos? Pues yo no sé, yo lo respeto mucho la opinión de usted, pues yo creo que Cortuloa no solo hoy ha jugado bien, no solo hoy ha querido mostrar buen fútbol, ha tenido partidos buenos, partidos que el equipo es bien intenso, juega bien con la pelota, que hoy lo sigue afirmando, lo que se ha venido trabajando en dos meses que llevamos. Profe, ya van ocho partidos sin perder, se ganó en el primer partido de cuadrangulares, eso y cómo ha visto la evolución de jugadores como Biafara y Lobo. El trabajo queríamos que hubiera sido desde el primer día con triunfos triunfos, pero bueno, esto es un proceso, en el proceso en el principio las cosas no salían muy bien en los resultados, pero después en las últimas fechas para clasificar a los ocho el equipo fue creciendo, fue mejorando, fue consiguiendo la idea que teníamos de ellos, la intensidad que buscábamos en ellos, y hoy nos hace que llevamos ocho fechas sin conseguir la derrota, pero ¿por qué? Porque se ha trabajado bien, esos muchachos han sido honestos con su trabajo, han dado lo mejor de ellos y hoy se ve el resultado. Profe, terminaron los 90 minutos y ¿cuáles fueron sus palabras para el próximo partido en Medellín? Ah, no, no hemos ganado nada, no hemos ganado nada, tenemos que seguir, esto es un paso que hemos dado muy bueno, muy firme, pero lo que viene es mejor para nosotros, esperemos que nos comportemos igual ahorita en Itabui, en Itaires, donde juegan ellos, esperemos que el nivel que se hubo hoy se vuelva a repetir y podamos conseguir goles que nos den la victoria para seguir sumando y buscando esa clasificación a la final. ¡Gracias!